La sangrienta historia del pozole El pozole, un caldo preparado con maíz, carne, chile y verduras, ha sido un platillo muy popular en México desde la época prehispánica. Los aztecas consumían el pozole preparado con carne humana, y es ahí donde radica principalmente el carácter ceremonial de este platillo. El pozole era un platillo ceremonial para los aztecas, y solo podía ser consumido por los sacerdotes de más alto rango, y el emperador en ocasiones muy especiales. La carne humana provenía posiblemente de los guerreros que eran sacrificados en ritos de adoración al sol. Fray Bernardino de Sagún consigna la práctica antropofágica en su Historia General de las Cosas de la Nueva España, aunque refiere un significado acorde con su visión y percepción, modelada por los usos y costumbres de su tiempo y de su tierra. El horror que seguramente le produjo, y sus propias concepciones religiosas atribuyeron al hecho, un significado salvaje y anticristiano. Tras la conquista, los españoles sustituyeron la carne humana del pozole por carne de cerdo, que aparentemente tiene un sabor similar. A pesar del cambio de ingredientes y el significado inicial que tenía el pozole, el consumo de este platillo se mantuvo entre los indígenas. Sufrió la adaptación y permaneció, aunque dejó de ser un platillo exclusivo de altos mandos religiosos y políticos. La percepción de aberración que la antropofagia causaba entre la cultura española y la importancia del platillo en los ritos y ceremonias solares, parecen haber hallado en la sustitución de ingredientes el mejor mecanismo de esta adaptación. Fue así que la carne humana fue sustituida por la de cerdo, que fue introducido por los españoles al Nuevo Mundo. La carne humana tenía un profundo significado para los aztecas. Significaba el rito donde se averificaba la dualidad permanente de la visión mística del Nahua, origen y fin, cielo y tierra, día y noche, simbolizado de muchas maneras en sus artes, en su filosofía y en sus ritos. Por eso el pozole tenía una función ritual para los aztecas. Los hacía participar del rito de la creación. Y en este sentido no es muy diferente a la liturgia sagrada de los católicos en la comunión. La hostia y el vino representan simbólicamente la sangre y el cuerpo de Cristo.